¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí iniciando semana, bendito sea Dios que nos da las fuerzas y también la energía para venir a trabajar en algo que nos encanta hacer, que es televisión que le forma a usted, que no solamente le da datos, información, sino que le forma, le instruye, le deja una idea, le motiva a encontrar en alguna técnica, en una manualidad, en una artesanía, algo que le va a interesar mucho. Y quiero compartir con ustedes una reflexión que me encontré en una de las publicaciones de Enfoque a la Familia y me gustó mucho y quiero leerla porque realmente es un texto, no muy largo, pero sí tengo que leerlo y dice así. La armonía con los demás no la determina que le caiga bien a todos o ni siquiera que me aprecien. Es consecuencia de saber valorar las diferencias, de mantener la distancia correcta, de concentrarme en las virtudes que identifican a quienes me rodean, de perdonar sus errores y de nunca dejar que el agravio se convierta en amargura. Me llamó poderosamente la atención y estoy totalmente de acuerdo con esta reflexión. Y como siempre, en las lecturas y en muchos de los espacios en los que uno tiene tiempo para reflexionar, me gusta encontrar estos pequeños detalles y regalos, digo yo, para usted, que siempre me permiten entrar en su hogar. Y me parece una reflexión muy linda que obviamente duraríamos aquí, este programa completo y mucho más, reflexionándolo. Se los voy a dejar también en nuestras redes sociales para que la compartan, para que la analicen, para que hagan de esto un tema de conversación en esa rutina diaria del hogar. Ojalá en esos momentos, en esos pequeños momentos que a veces nos quedan para poder compartir en familia. Vamos a iniciar nuestro programa hoy con pintura. ¿Qué le parece si nos vamos a este primer segmento? Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de pintura. Aquí, por supuesto, en nuestro programa Mujeres del 2000. Esta vez venimos con un proyecto nuevo. Hoy vamos a pintar lo que es un paisaje africano. Y para eso nos vamos a valer de varias técnicas. Una de ellas es, como ya lo hemos hecho en programas anteriores, el trabajo en aerosol. Como pueden ver, tenemos un fondo en color amarillo. Un amarillo simplemente en color liso. Y en la parte de lo que es el mar, de esa pintura, pues también utilizamos el amarillo, mezclando lo que es el naranja y lo que es el anaranjado. Para trabajar lo que es el cielo, como pueden ver, también trabajamos el sol en forma circular, lógicamente, pero con color blanco liso. Pero yo quiero evitarme ese trabajo de difuminar lo que es el cielo. Y para eso vamos a utilizar lo que es el aerosol. Entonces, en la parte donde está el color blanco, que es el sol, vamos a utilizar el mismo blanco, pero en aerosol, saliéndonos un poquito de ese borde que hicimos, saliéndonos un poquito alrededor de ese sol. Y de igual manera, vamos a utilizar también lo que es el amarillo. Entonces, vamos a meternos ahora, esta vez, dentro de ese blanco que habíamos tirado anteriormente. Y en la parte de abajo, pues podemos combinar tanto el amarillo con el blanco, con el mismo aerosol, ¿ok? Este amarillo lo vamos a ir subiendo poco a poco, lo vamos a ir subiendo hacia los bordes superior de lo que es el lienzo, la camba. Y esta vez vamos a utilizar también lo que es color anaranjado. Y vamos a darle una sombra al cielo, un color de forma de atardecer, que es lo que queríamos lograr aquí en este paisaje. Vea cómo podemos mezclar fácilmente lo que es el aerosol con lo que es la pintura acrílica. También vamos a utilizar el color rojo y vamos a darle un poco más de color aquí en la parte superior, siempre difuminando, siempre ese color, con el mismo naranja, bajándonos un poquito, ¿ok? Y siempre dándole ese amarillo de fondo, ¿verdad? Entonces ya tenemos un atardecer, nos podemos meter un poquito hacia el sol para que no dale un solo color de luz a ese sol, sino darle también el efecto que se pierde contra la misma tarde en este caso. Ahora sí, una vez que tengamos el cielo ya listos, podemos empezar a trabajar con las montañas. Pues las montañas es muy fácil utilizarlo. Vamos a ver qué colores vamos a utilizar. Para eso vamos a valernos de color terracota, color ocre, naranja y amarillo, ¿ok? Primero vamos a hacer las partes que están detrás, o sea, las montañas que están detrás. En este caso, una que ya la hicimos por acá y vamos a hacer otra por acá. Vamos a utilizar con un pincel plano el color terracota, sin tocar la montaña que está frente, que ya había sido dibujada, ¿ok? Con el color terracota nos vamos subiendo en forma de la dirección donde está la montaña y vamos a ir mezclando el color amarillo óxido, saliéndonos un poquito de la línea para que no queden esos espacios sin pintar y difuminando lentamente con el terracota. La parte de la orilla podemos utilizar el mismo color blanco y el amarillo que utilizamos en el cielo de fondo y marcamos un poco lo que es la luz. Ahí ya tenemos la primera montaña trabajada. Vea qué fácil de trabajar ese tipo de montañas. Aquí nos vamos a cambiar de dirección y vamos a hacer la parte de atrás. Como pueden ver, esto que tenemos aquí que poco a poco ustedes van a ir viendo la definición de estos dibujos que estamos haciendo. Lo que tenemos ahí atrás son unos ranchitos pues que se ven a ese tipo de lugares africanos, lugares secos, ¿verdad? Que acostumbramos a pintar, ¿verdad? Un poquito de color terracota para darle oscuridad y lo vamos a hacer aquí atrás también. Háganse en cuenta de que estos ranchitos que están al frente, que no han sido pintados, no existen, ¿verdad? Háganse en cuenta de que no están ahí. Entonces, el mismo color que usan a un lado lo utilizan al otro lado, ¿verdad? Haciendo pensar que no existen todavía porque están al frente de lo que es el dibujo, ¿verdad? Como pueden ver, ya tenemos parte de la montaña, nos queda una montaña más grande por acá y vamos a trabajar igual con color oscuro, con color terracota, ya definiendo aquí la figura de una mujer y un niño. ¿Cómo lo definimos? Bueno, aquí con el mismo pincel damos la forma sin tocar el brazo, sin tocar la parte de la espalda de ella y también por aquí aparece un niño. Vamos a darle a la vuelta a la cabeza del niño sin tocar la cabeza, con el mismo terracota. Vea que con solo un pincel hicimos el recorrido de ese dibujo y formamos lo que es la montaña. Entonces, vamos a utilizar la pintura que esté fresca. Recuerden que estamos utilizando pintura en acrílico. Para los que les interesa estos cursos de pintura acrílica, estamos dando seminarios a todas partes del país. Entonces, simplemente me llaman y nos ponemos de acuerdo. El número de personas debe ser mayor a ocho personas. También estamos dando talleres particulares en Santa Bárbara de Heredia y en Carrillos Bajo. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo finalizamos lo que es esta obra de arte que estamos haciendo aquí. Así que me despido de ustedes una vez más en este programa y los espero en el próximo segmento de pintura. Gracias. Saludos, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien disfrutando de este programa Mujeres del 2000. Yo, como siempre, Eduardo Chinchilla, hablando de cosas completamente positivas. Medicina natural, rejuvenecimiento, fuente de la eterna juventud. Es lo que venimos a hablar en esta sección. Y precisamente eso ya tiene nombre y apellidos. Se llama Hidrocolagina 21. Para hablar de eso y mucho más, está con nosotros mi gran amigo Camilo Rodríguez. Muchas gracias, Eduardo. Es un honor para nosotros estar aquí, sobre todo porque le queremos ofrecer el colágeno de la vida, el colágeno de la juventud, el colágeno que le va a ayudar a usted a renovarse por fuera y por dentro. Precisamente, amigo y amiga de Mujeres del 2000, venimos a hablar de Hidrocolagina 21. ¿Qué es el colágeno? ¿Para qué funciona? Mira que lo he escuchado por muchos lados, pero en realidad no sé qué función tiene dentro de mi organismo. El colágeno. El colágeno es la proteína con mayor presencia en el cuerpo. Así es. El 33% de toda la proteína que está en el cuerpo está en el colágeno. Hay 21 tipos de colágeno, por eso este producto se llama Hidrocolagina 21. Y el colágeno, dice el doctor Carlos Navarro, fiscal de la Unión Médica Nacional, es el gran cobertor, la gran armazón del cuerpo. Hay órganos como la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, que son casi que solo colágeno. Es cierto. Y los órganos que tienen menos colágeno tienen al menos 25% de su composición en colágeno. Ya sabemos que el colágeno es una proteína que la produce el cuerpo humano, pero ¿cuál es su función? ¿Para qué Dios la puso en nuestro organismo? Bueno, déjeme decirle que el colágeno y su función principal es la de revertir un proceso de envejecimiento, es la de frenar un proceso de oxidación dentro y fuera de nuestro cuerpo. Yo siempre digo a nuestros amigos televidentes que el colágeno, en otras palabras, se encarga de que todo funcione bien dentro de nuestro cuerpo y de que todo se vea bien físicamente, hablando, ¿verdad? Lo que vemos frente al espejo, lo que otra gente puede ver. El colágeno está presente en todo nuestro cuerpo, lo tenemos en el cabello, en la piel, en los ojos, en nuestros dientes, en las uñas, en cada célula, en cada ligamento, en cada tendón, en cada tejido, en cada músculo, en cada órgano interno, llámese corazón, pulmones, estómago, riñones, ahí está presente el colágeno, pero venimos con algo que tal vez usted no sabía, y vea que curioso, a una edad muy joven, Camilo de Amigos Televidentes, a una edad muy temprana, hombres y mujeres dejamos de producir colágeno. A los 23 años, las mujeres dejan de producir la misma cantidad de colágeno, a los 25 años, los hombres dejamos de producir la misma cantidad de colágeno. ¿Qué pasa, Camilo? Imagínese que yo tengo casi 42 años, cuando yo tenía 15 años, tenía el doble de colágeno que tengo ahora, y alguna gente dice, pero qué cáscara la de Camilo, están anunciando hidrocolágena 21 y el pelón. Bueno, resulta que un pelón como yo, requiere de mayor consumo de colágeno, porque la parte más expuesta al sol es esta, es la frente amplia, muy amplia, muy amplia. Así es, bueno. Que uno tiene que cuidarse. Bueno, y Camilo, ¿qué es lo que empieza a pasar dentro y fuera de nuestro cuerpo cuando falta el colágeno? Manchas, arrugas. Físicamente, lo que podemos ver por fuera, manchas, arrugas, como lo dice Camilo, se nos empieza a caer en cabello, esas uñas ya no crecen fuertes ni saludables, empiezan a aparecer hongos en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa por dentro, Camilo? Igual que como uno se mancha y se arruga por fuera, se mancha y se arruga por dentro. ¿Enfermedades como cuáles? Por ejemplo, hígado graso. Por ejemplo, si usted quiere combatir el hígado graso, debe consumir hidrocolagina 21. Y le voy a decir esto viéndole a la cara, me siento muy orgulloso de lo que le voy a contar. Hace muchos años, en este canal, en un programa de salud, me diagnosticaron a mí hígado graso. Y cada vez que iba a hacerme un examen, siempre aparecía con hígado graso. Resulta que con moringa y con hidrocolagina, esa fue la diferencia, con moringa y con este producto, logré yo eliminar el problema del hígado graso. Ya me he hecho cuatro exámenes consecutivos, Eduardo. Gracias a Dios. Y no tengo hígado graso. Gracias a Dios. Bueno, como Camilo también tiene su testimonio, hay muchas personas también que ya están consumiendo este colágeno. Recuerden que no solo es lo físico, no solamente es rejuvenecer por fuera, sino que también por dentro. Mucha gente puede estar padeciendo de dolores articulares, desgastes, artritis, osteoartritis, reumatismo, dolor en el túnel carpal, que eso es muy común en los costarricenses, esos dolores en las muñecas, desgastes en las rodillas. En las rodillas que es lo que más sufren, sobre todo cuando tenemos sobrepeso. Totalmente. Cuando tenemos más peso del que debe tener nuestro gano. Y queremos que usted vea este producto, queremos que usted conozca hidrocolagina 21. Y lo mejor de todo es que usted en esta mañana tenga una decisión de adquirir hidrocolagina 21 y vea los cambios positivos como esta gente que vamos a presentarles a continuación. Testimonios de personas. Vamos con los testimonios y ya casi volvemos con usted. A la vuelta venimos con premios, así que vaya marcando el número que aparece en pantalla. Ya regresamos. Bueno, básicamente me sirvió mucho para el cabello, tenía una pérdida del cabello cuando manecía, lo cepillaba y demás. Además de que las doñas las tenía como bastante frágiles, encontré que la sustancia que trae la hidrocolagina 21 me ayudó bastante, con lo que es de igual forma a humectar la piel, las uñas, para la caída del cabello, entre otras sustancias más. Llevo un poquitito en el tratamiento pero he visto grandes cambios. Hidrocolagina 21 sí funciona, yo lo recomiendo. Muchas gracias por compartir con nosotros estos testimonios que nos ayudan a tener confianza, que nos generan confianza en un tipo de producto como este, un producto natural, un producto que no tiene consecuencias, que no tiene contraindicaciones. Usted puede tener diabetes, puede tener hipertensión, que igual puede consumir hidrocolagina 21. Así es, Camilo, y queremos premiar a nuestro público favorito de mujeres del 2000. Hoy queremos que muchas personas empiecen a marcar el número que está en pantalla. ¿Usted se lo sabe, Camilo? 40010573 es el número que está en pantalla con el cual usted puede ganar, porque ahora Eduardo nos va a traer una oferta. Bueno, preste mucha atención. Ok, así que la gente que quiera adquirir ese tratamiento para usted mismo, para su mamá, para su papá, para esa persona que usted lo ve, y no, necesita colágeno, hidrocolagina 21, lo he escuchado, lo he visto en televisión, lo escucho en radio, lo leo en muchas revistas y periódicos nacionales. Bueno, sí, estamos hablando del colágeno del pueblo y para el pueblo, un colágeno hidrolizado, reforzado con vitaminas es 100% natural. Hidrolizado significa que usted lo va a consumir en agua y que al dividirse en partículas pequeñas en el agua, al separarse en pedacitos muy pequeños, usted lo va a poder consumir, lo va a poder digerir mejor. Así es, pero bueno, la gente que empiece a marcar ahora mismo el 4001-0573, ese es el número, 4001-0573, van a obtener cortesía de la familia del colágeno número uno en Costa Rica. Oiga usted que el 50% de descuento aplicado se compra, 50% de descuento para usted que está al otro lado de la pantalla. ¿Quiere rejuvenecer? ¿Quiere sentirse mejor? ¿Quiere verse más bella? ¿Más guapo? ¿Sentirse con más energía? ¿Robar miradas en la calle? ¿Que ese cabello crezca más fuerte? ¿Que su piel esté más humectada? Hidrocolagina 21 hoy para usted a un 50% de descuento y recuerde que el domicilio es gratis. ¿Viva usted donde viva? Porque con este canal y con este programa llegamos a todos los rincones del país. Usted no paga la llamada, usted no paga el traslado del producto hasta su casa. Recuerde que este producto no está en farmacias, no está en macrobióticas, únicamente si usted llama aquí Eduardo Josué para usted. Así que bueno, siga disfrutando de este programa Mujeres de 2000 y si quiere rejuvenecer esta es la mejor opción. Marque y gane hoy 50% de descuento. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Yo feliz de poder ingresar a sus hogares con una idea más en este segmento de Pinta Caritas. Mucha atención, antes de iniciar, yo sé que hay muchas personas que hoy en día esos atrapasueños los desvelan. Les encanta y en sus rinconcitos de la casa, en su auto y en muchos lugares diferentes los tienen. Pues hoy les voy a mostrar cómo de una manera muy sencilla podemos hacerlo en Pinta Caritas o en este caso en mi brazo que es lo que me voy a maquillar o a pintar para que usted no pierda detalle. De una forma muy sencilla, atención, vamos a hacer primero con color negro un círculo. obviamente vamos a tener cuidadito que nos quede lo más redondito posible. Si a usted le cuesta mucho dibujar un círculo, va a tomar algún objeto, un vaso pequeñito o qué sé yo para poder hacer la base de ese círculo. En el puro centro vamos a hacer otro pequeñito que nos va a servir como ese punto o eje central para poder desarrollar nuestra figura. Ahora sí, préstenme bastante atención porque no quiero que pierdan detalle. Vamos a empezar a hacer como cuatro pétalos redondeados como lo pueden observar ahí. Estoy utilizando un pincel para delinear, un liner, ok. Ahí estamos con dos, aquí el tercero. Voy a repintar. Aquí la pintura que estoy utilizando es especial para pintar caritas. Es una gran ventaja porque recuerden que se activa con el agua. Pero aquí por las luces tan fuertes para televisión ella se seca bastante. Se supone que si usted está colocando el agua adecuada va a poder pasar, trazar sin ningún problema. Ahora bien, esa es la base de atención. Súper fácil, ¿verdad? Cuatro, pero ahora sí del centro de cada uno de ellos vamos a sacar otros cuatro pétalos. Mucha atención, vamos por acá rellenando de esa forma y empezamos a darle valga la redundancia forma a nuestro atrapasueños. Mucha atención. Recuerden, aquí tiene que ser lo más simétrico posible. ¿Por qué? Porque esa es una de las características principales de nuestro diseño. Muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Esa va a ser nuestra base. Muy bien, pero vamos a agregarle un detalle que en lo particular me encanta. Las plumas. Hoy lo voy a hacer bastante sencillo para que ustedes en su casita puedan hacerlo. Atención, ¿qué estoy haciendo aquí? Simplemente son pinceladas, pinceladas. Estoy utilizando un turquesa claro. Voy a cargar de nuevo. Esta va a ir como curviadita. La otra va a ir hacia el otro lado. Usted me podrá decir, bueno, pero es que esos trazos casi no los noto. No se preocupen. Vamos a utilizar varios tonos que van a venir a realzar lo que estamos haciendo. Aquí le voy a colocar un poquitito de un azul más oscurito. Siempre trabajando los tonos turquesa. Usted puede colocar el tono que más le guste. El tono que más le guste. Lo que quiero que tomen en cuenta acá es que estamos haciendo del centro hacia un lado y del centro hacia el otro. Atención. Muy poquito para acá y vean qué bonito empezamos a darle forma a esas plumitas. Aquí donde terminamos vamos a hacer una especie de triángulo o puntita. La llenamos de negro así a ambos lados. Va a ser para terminar pero mucha atención vamos a traer siempre recuerden bien delgadito el pincel para hacer la línea hasta arriba acá la otra ustedes en sus casas tal vez digan pero bueno no le estoy viendo todavía muchísima forma de pluma les prometo que ya 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 va a aparecer lo que quiero es que vean paso a paso cómo la pueden realizar. Mucha atención una vez que tengo esas dos voy a traer y empiezo a hacer estos movimientos atrévanse vean en pintacaritas una de las cosas principales es la práctica así como en muchas artesanías siempre siempre tenemos que estar dispuestos a practicar si usted quiere aprender a hacer estos y muchos más diseños les cuento que en mujeres del 2000 en la sede tenemos todos los martes atención todos los martes estoy por allá en la sede ahí los puedo recibir con muchísimo gusto y vamos a estar aprendiendo a hacer estas técnicas si quiere más información llame a mi número que aparece en pantalla 8 8 6 6 8 2 5 1 o bien al número de la sede ahí le estarán ofreciendo toda la información que usted necesite mucha atención ahora sí venimos de nuevo con los tonos azules y yo voy a hacer una hermosa perla acá ustedes dirán bueno eso es una perla o es un manchón ahorita lo vamos a delinear y se va a ver súper bonito vamos a colocar unos puntitos en ciertas áreas de acá de atrapasueños para darle un detalle bien agradable y con el de color negro vamos a resaltar lo que les dije que era como una perlita simplemente la delineamos acá vamos a colocar un puntito que es lo que nos va a unir con las plumitas y atención si usted lo desea puede dejarlo incluso así como está como lo pueden ver en sus pantallas si quiere agregarle un detalle más podemos ir a todo alrededor haciendo una especie de cordoncillo como se hace observen el movimiento que estoy haciendo simplemente curvitas 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 y de esa forma vamos generando una presentación bastante bonita para este diseño ahora usted está en su casita y tal vez diga ah pero eso entonces solo lo puedo hacer en el brazo por supuesto que no lo puede hacer en la mejilla en la espalda en el hombro donde ustedes quieran y saben por qué estoy haciendo este diseño el día de hoy porque muchos adultos muchas veces me escriben y me dicen ay Marianela a mí me encanta el pintacaritas pero eso es solo para niños no ya lo vieron que también hay cosas muy bonitas y con esto voy terminando para adultos también lo único que me queda por hacer es recordarles que estoy en la sede de mujeres del 2000 los días martes para servirles de 9 de la mañana a 11 y aquí lo que estoy haciendo es colocando luz a nuestro diseño simplemente colocando unos puntos de blanco en algunos sectores para realzar aún más o resaltar nuestro bello atrapasueño ¿les gustó? pues espero que sí yo me quedo acá terminando esta belleza y los animo para que ustedes con sus propias manos empiecen a practicar estas y muchas cosas que por supuesto acá en su programa mujeres del 2000 traemos cada detalle muchísimas gracias continúen con más del programa y recuerden la próxima semana o la próxima lección de Globoflexia o de Pintacaritas vamos a estar por aquí compartiendo con ustedes ideas diferentes y originales si quieren alguna en especial escríbanme a mi Facebook como Marianela Barquero Rojas hasta pronto Dios los bendiga bueno y aquí estoy en compañía de la profesora Mauren hola profe hola ¿cómo está? muy bien y bueno hoy van a elaborar un proyecto que creo que ha gustado mucho en todo lo que es esto de porcelana fría no de el fondo ¿verdad? y que se ilumina como el ángel que está allá ahora más adelante van a poder ver ustedes en detalle bueno ahí se aprecia ya donde el ángel se ilumina todo el traje entonces estos trabajos ¿qué le parecen si los confeccionamos con la profe que se queda aquí con nosotros y recuerde que en la sede todos los martes en la tarde de 1 a 4 usted puede ir a lecciones con la profe para que haga estos proyectos claro que sí muchas gracias Mauri ¿cómo están amigas? el día de hoy traigo para compartir con ustedes este precioso ángel como siempre vamos a utilizar el fond él viene confeccionado este todo el cuerpito en fond y la cabecita entonces ¿qué les parece si comenzamos a trabajar? vamos a traer por acá lo que sería la parte del cuerpito como ustedes pueden notar él es un conito de fond grueso vamos a utilizar fond grueso para que nos dé más resistencia a la hora de que él se nos vaya a quedar así sentadito ¿verdad? con el pirógrafo o con un cautín bien bien caliente vamos a comenzar a hacer diferentes agujeritos por todo el contorno del conito como ustedes lo ven acá vamos a hacer todos los agujeritos y una vez que ya los tengamos hechos con estas extensioncitas de luces que encontramos en el comercio lo que vamos a hacer es traerlas y de acuerdo a la cantidad de huequitos que ustedes le hayan hecho ¿verdad? así vamos a conseguir las lucecitas y las vamos a traer y las vamos a comenzar a introducir vean acá como estoy haciendo yo por todos estos huequitos vamos a sacar completamente la lucecita así de esta manera así de esta manera las vamos rodeando y vamos a ir sacando por todos los huequitos vamos a ir sacando todas las lucecitas cuando nosotros tengamos ya listo este paso yo vamos a traer por acá lo que sería el vestido del angelito en este caso es una organza vamos a cortar un rectángulo y lo vamos a fruncir en la parte de arriba y en la parte de abajo le vamos a hacer un ruedito y lo vamos a decorar como bueno yo en este caso le puse este caballito dorado pero si ustedes gustan le pueden poner perlitas o una hiladilla o lo que ustedes tengan en casa ¿verdad? vamos a traer el vestidito y lo vamos a colocar vean que él es bien bien anchito ¿verdad? para que nos quede este bien holgadito el vestidito y con las luces se nos vea bien bonito y acá lo vamos a fruncir en esta parte de acá arriba vamos a hacer el nudito bien bien socadito para que él no se nos vaya a zafar vamos a ver vamos a darle bien la vueltita aquí y si ustedes gustan le pueden hacer un nudito o le pueden colocar una un puntito de silicón para que nos quede ya ahí bien bien firme lo vamos a presionar un poquitito para que nos pegue más rápido y vamos a cortar lo que serían estos excesos del hilito que nos quedaron acá vean que ya aquí prácticamente tendríamos listo lo que sería el cuerpito para colocar la cabecita yo voy a correr este cuerpito hacia este lado para mostrarles la cabecita la cabecita va a ser una bolita de estereofón como la que hemos trabajado yo acá anteriormente termoformada vean que ella viene con sus dos cachetitos y vamos a tomar un trocito de la misma organza vamos a cubrir la bolita y vamos a traer la telita hacia abajo él es un angelito este que no tiene carita ¿verdad? solamente vamos a hacerle la cabecita vamos a jalar la telita bien bien acá en esta partecita de acá abajo y también con un hilito vamos a venir a darle varias vueltitas para que esta telita nos quede bien bien segura aquí y que no se nos vaya a mover con el mismo hilito lo vamos a hacer bien larguito porque con este mismo hilito vamos a ir dándole vuelta a este excedente de telita que nos queda aquí que nosotros la vamos a necesitar para introducirla en el cuello y de igual manera vamos a colocar un puntito de silicón para rematar este hilito aquí y que no se nos vaya a zafar lo presionamos un momentito vean que rápido que vamos trabajando y díganme si no se les vería hermoso este angelito en una entrada de sus casitas vamos a traer ahora si el cuerpito por acá y antes perdón de poner lo que sería la cabecita vamos a poner el cuellito que el cuellito es solamente un circulito que hemos recortado en parritas y lo hemos decorado también verdad le vamos a hacer un circulito en el centro el cual vamos a introducir en esta parte de acá arriba del cuellito con mucho cuidado vamos a ver aquí no nos quiere entrar pero ahora si vamos a poner el cuellito aquí bien y ahora si vamos a traer lo que sería la cabecita y la vamos a poner dentro del cuerpito vean que ya básicamente lo tenemos armadito así de esta manera las manguitas las vamos a trabajar exactamente igual vamos a hacer la manguita de fondo veanlo acá en este caso es fondo delgado le vamos a hacer también unos agujeritos con el cautín y las manguitas las vamos a colocar en esta parte de acá debajo del cuellito que acabamos de poner yo les voy a poner esta acá para que ustedes se lleven la idea de cómo la vamos a montar vamos a ponerle una manita por acá y la otra manita se la vamos a poner en el otro lado lo que quiero explicarles es en estos momentos cómo vamos a hacerle las alitas las alitas las vamos a realizar con estas cintas que ya encontramos en el mercado es una cintita navideña y lo que vamos a hacer es un lacito entonces vamos a tomar la cinta ojalá que sea una cintita alambrada vamos a hacer acá lo que sería el principio del lacito luego vamos a dar vuelta la cinta y vamos a hacer la primera gacita de la alita acá de un tamañito grandecito para que se nos vea ya que ella va por detrás del ángel acá vamos a volver a darle vuelta a la cinta y vamos a formar la otra gacita vamos a calcular que nos queden más o menos del mismo tamaño luego cuando llegamos acá vamos a volver a formar otra gacita porque las alitas van a ser de cuatro y ya aquí vamos a formar la última mientras yo termino esta les recuerdo como dijo Mauro en las clases en la sede de mujeres del 2000 todos los martes y también vamos a dar clases en heredia y a la juela acá terminamos de formar lo que sería la última gacita y así tendríamos listas las alitas de nuestro angelito cortamos la cinta la amarramos y se las ponemos por la parte de atrás las espero para realizar este y otros proyectos en la sede muchísimas gracias espero que el proyecto sea de su agrado que tengan un muy bendecido día bueno quiero recordarle los cursos que están por iniciar el seminario del madones con la profesora Tatiana también está el curso de tejido todos los lunes en la sede de mujeres del 2000 pero el de tejido de muñecos tejido más bien porque ese es un curso totalmente aparte no tiene que ver con la parte de tejido de otros tipos de artículos este es exclusivo de muñecos para que ustedes puedan así realizarlos en la sede de mujeres del 2000 junto con la profesora Diana además de que otro curso que está pronto a iniciar que es la confección de camisas para caballeros este es un curso de dos meses que lo van a hacer con la profesora Roxana en este los días viernes usted puede solicitar más información al 22 23 40 y 60 no pierda la oportunidad de capacitarse en manos de expertos con en estas diferentes áreas y recuerda los cursos libres que tenemos todos los días de lunes a sábado en la sede de mujeres del lunes ahora vamos a pasar a conversar de un tema muy importante cada vez que hay que vivir etapas bueno ya que entramos a esta toma abierta quiero presentarles a la licenciada Marcela Arce que me acompaña hoy acá y nos acompaña más bien a todos acá y va a estar conversando con nosotros con respecto a un tema que quizá los muy jóvenes nos dirán ay no pero eso todavía no me tengo que preocupar yo eso no me atañe a mí ahorita pero realmente todos vamos para allá lo que es la jubilación y cómo tomar esa nueva etapa de nuestra vida cómo prepararnos y usted dirá cómo si todo el mundo está deseando dejar de trabajar pues no creen hay un shock hay un shock ahí en el cambio de esa rutina en donde hemos depositado quizá mucha responsabilidad y el mayor esfuerzo en cuanto a lo que es lo laboral y empezamos a tener tanto tiempo que no sabemos qué hacer pero para eso tenemos a Marcelita que nos acompaña hoy así que entonces le quiero dar la bienvenida buenos días buenos días encantada de estar compartiendo con todos ustedes háblanos un poquito de esto porque vienes que he visto a personas que se jubilan y que no logran enfrentar de manera positiva esta nueva etapa de su vida porque realmente es una etapa no es que se les acabó la vida es que es una nueva etapa en la que van a tener mucho más tiempo para hacer quizá cosas así como ha topado a muchas señoras bueno puesto que aparte de este trabajo también soy instructora de manualidades y entonces conozco muchas señoras que ay qué dicha porque ya tengo tiempo para hacer mis cursos y para hacer esto pero hay otras personas que no logran hacer ese clic con la jubilación bueno es importante valorar que todas las etapas en la vida son importantes desde que somos muy chicos cuando somos muy chicos aprendemos de lo que nos enseñan nuestras figuras paternales o nuestras figuras de autoridad después cuando entramos a la pubertad o entramos a la adolescencia es otra etapa importante donde empezamos a identificarnos con lo que realmente nos gusta nos agrada cuando ya somos adultos jóvenes que ya tenemos como más definido lo que queremos queremos ser profesionales en esto en el otro ya empezamos también a elegir pareja y empezamos a tener una serie de aprendizajes que nos repercuten conforme va pasando nuestra vida y llega una etapa muy linda y maravillosa al igual que todas las etapas y cada etapa nos deja que un aprendizaje algo aprendemos y algo reforzamos en nuestra vida de lo que queremos vivir y esta etapa del adulto mayor es sumamente importante es tan importante que muchas veces necesitamos también el refuerzo la compañía o el acompañamiento de la familia si la hay verdad si la persona ya ha quedado quizás viuda o viudo bueno yo creo que todos tenemos la posibilidad de salir adelante y en esta etapa cuando una persona ya se jubila y entra en esa visión catastrófica en ese miedo que va a suceder de mi probablemente era la única forma de socializar antes no lo hacía ahora que voy a hacer en la casa y entramos en esa crisis existencial donde nos empezamos a sentir sumamente solos probablemente hasta esa función de que voy a hacer ahora y creo que es ahí donde tenemos que empezar a reflexionar a partir de todo lo que hemos aprendido en las etapas anteriores qué tan reforzada estoy para ver esa etapa de una forma más de crecimiento en mi vida cómo puedo crecer bueno ahora qué quiero hacer en mi vida qué deseo hacer y qué elijo hacer que esas palabras son importantes porque la persona empieza a tener un autoconocimiento de lo que desea hacer en su vida verdad y es muy importante también valorar creo yo licenciada acerca de lo que tiene que ver con las personas que han puesto toda su energía se han dado al 100% incluso hasta descuidar sus propias relaciones familiares por el trabajo verdad que lo dan todo por el trabajo entonces donde les quitan eso se quedaron como así como qué hago verdad que de como manos arriba y quizás muy dependientes en su área laboral verdad donde siempre han sido personas útiles pongámoslo así porque en realidad creo que en cualquier etapa de nuestra vida somos útiles verdad pero quizás cuando ahí se sintieron autosuficientes personas que podían dar a la sociedad y que ahora que estamos en la casa nos jubilamos qué hacemos estamos ya en nuestro hogar cómo distribuyo el tiempo probablemente antes pasaba en el trabajo teniendo relaciones interpersonales ahora qué hago a qué hora me levanto con quién hablo con quién interactúo y yo creo que ahí es donde la persona empieza a tener esa capacidad de empezar a interactuar con los demás no solamente ahora en el área laboral sino darse esa oportunidad porque es el privilegio de decir ok ahora sí es mi descanso ahora qué puedo hacer por mí porque quizás como lo decías ahora verdad me he dado hacia los demás y me he dado ese tiempo a mí probablemente es necesario entrar a clases de natación compartir más con la familia también una etapa para compartir con su pareja quizás meterse a clases tantas cosas que hay para hacer y es ahí donde la persona le tiene que encontrar como un sentido y un propósito a la vida o sea todo lo que a nosotros nos ocurre o todo lo que pasamos tiene un significado importante lo necesario o lo más valioso es qué significado le voy a dar yo a lo que voy a empezar a hacer para también enfrentarlo con una actitud positiva exacto con una actitud más realista a lo que ya tengo en este momento exactamente bueno nos ha ganado el tiempo pero ahí en pantalla está el número de teléfono de la licenciada para que usted pueda hacerles las consultas que requiera de este tema y de muchos otros bueno ella es especialista en relaciones de pareja y codependencia así que entonces usted va a poder también asesorar si quiere de este tema y como le digo el que usted crea conveniente o que necesite en este momento licenciada muchísimas gracias muy amable muchísimas gracias a ustedes y por supuesto vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos con el profesor Leonel que nos está esperando para mostrarnos cómo hacer con materiales muy pero muy económicos y fáciles piezas y diseños muy especiales un feliz día y bienvenidos una vez más a este espacio creativo que con gusto preparamos para el disfrute de todos ustedes y como lo prometido es deuda hoy vamos a hacer piñatas así como lo escuchan y lo más importante es que vamos a comenzar desde cero así que aquellas personas que estén interesadas en aprender a elaborar este artículo que es muy común en las fiestas infantiles los invito a que busquen lápiz y papel para que noten cada uno de los detalles que les voy a dar a partir de este momento ahí en cámara observan lo que llamo yo el esqueleto en crudo ya forrado ¿verdad? y ya tiene los flecos de papel crepe ubicados en alguna zona para adelantar un poco el proceso y ganar tiempo en televisión y también la nariz se puede observar un detalle importante de que es esta una técnica aplicada que se llama papel planchado donde no hacemos flequillos sino solamente ubicamos pedazos de papel crepe y vamos planchando con el pincel y logramos el efecto que ustedes están viendo en estos momentos vamos a comenzar entonces con la explicación para la elaboración de las piñatas vamos a utilizar cartulina como esta que están viendo que puede ser duple o puede ser de esta brillante que es brillante por los dos lados recordemos que la duple la duple perdón es brillante por un solo lado y por el otro lado es color cartón esta es otra cartulina que también se consigue en el mercado que es tipo duple y es brillante por los dos lados vamos a unir dos tiras de cartón y les explico que aproximadamente debe ser de cuatro centímetros de ancho ¿por qué uno? porque vamos a necesitar que la tira de cartón sea un poco más larga aproximadamente de un metro treinta centímetros para comenzar a hacer círculos que realmente es el inicio de cualquier piñata vamos a hacer entonces para comenzar el trabajo cuatro círculos de igual tamaño dos grapas colocamos y ya tenemos elaborado el primer círculo que es la medida que vamos a utilizar para el trabajo del día de hoy tomamos entonces otra tira de cartón unimos y vamos ahora a ubicar la tira sobre la circunferencia que ya tenemos y de esta forma vamos obteniendo las medidas que es importante sacamos y volvemos a agrapar de esta forma vamos a elaborar entonces cuatro cuatro circunferencias para darle la base realmente a lo que es nuestra piñata tomamos otra tira repetimos el procedimiento y continuamos entonces elaborando volvemos a tomar una circunferencia medimos y volvemos a agrapar lo estamos haciendo como les comenté paso a paso ya que realizar piñatas es un procedimiento sencillo pero realmente es importante que la técnica se observe desde el inicio hasta el fin separamos y vamos entonces a tomar dos tiras nuevamente para obtener nuestro cuarto círculo unimos y tomamos otra vez nuevamente otro círculo y volvemos a medir repito deben ser cuatro círculos de tira de cartón duple o cartulina como la que están observando en cámara de cuatro centímetros de ancho mientras grapamos les informo que próximamente este 14 y 15 de octubre estaremos visitando la ciudad de Limón con el taller de figuras navideñas así que aquellas personas que estén pendientes se pueden comunicar con los teléfonos que están viendo en pantalla y con gusto lo atenderemos vamos entonces ahora a introducir un círculo sobre otro y buscamos un centro colocamos una grapa nos vamos al otro extremo y fíjense como promediamos que esté en el centro jalamos para saber que de este lado está promediado con el lado contrario colocamos otra grapa y de esta forma unimos ahora el tercer círculo fíjense que estamos construyendo una pelota en papel unimos y repetimos el procedimiento si observan realmente cada detalle es un procedimiento que se repite durante todo el proceso ubicamos ahora el cuarto círculo y grapamos de la misma forma lo hacemos lo hacemos de un lado y lo hacemos del lado contrario les voy a explicar cómo terminamos de darle forma a a este esqueleto que llamo yo de cartón para elaborar la piñata porque fíjense yo puedo hacer una calabaza con esta figura puede hacer cualquier rostro de cualquier cómics que sea alargado o puede ser redonda que nos da la forma el círculo que coloquemos en el centro de nuestra piñata colocamos nuestro círculo y apretamos hasta donde se requiera para poder entonces darle la forma que necesitamos nos ubicamos en el centro podemos apretar es importante lo voy a repetir podemos apretar o abrimos y así le estamos dando ya forma al muñeco o al motivo o al proyecto que estamos elaborando retiramos colocamos grapa separamos y volvemos entonces con nuestra pieza al centro del esqueleto que estamos armando ubicamos entonces en el centro siempre lo llevamos de esta forma para ubicar fíjense como lo estoy haciendo para ubicar el centro realmente colocamos una grapa lo hacemos del lado contrario para poder entonces apretar y que todas las grapas nos queden ubicadas en el lugar que corresponde una grapa entonces en cada espacio como ven este procedimiento se repite y algo importante también van a tener a su disposición el taller de piñatas modeladas como lo que están con la técnica que están observando en la sede de mujeres del 2000 también se pueden comunicar con los teléfonos de la sede como tanto por mi teléfono personal y van a recibir toda la información que requieren que hacemos ahora ya tenemos fíjense que ya tenemos la base del esqueleto que es el rostro vamos ahora a cerrar que es lo que le va a dar cuerpo realmente a la piñata cerramos con las tiras fíjense que estoy utilizando únicamente tres partes del círculo ¿verdad? cortamos lo vamos al lado contrario y de esta forma vamos a ir cerrando lo que es la base de nuestra piñata tomamos otra tira si pasa lo que aquí observan que es bueno que pase para que lo vean en cámara podemos cortar y bajamos para que el nivel del círculo realmente quede del mismo tamaño tomamos otra tira seguimos entonces vistiendo el esqueleto con tiras de cartón para darle la forma que ya decidimos en el desarrollo de todo el procedimiento de la piñata como ven un procedimiento sumamente fácil únicamente les aconsejo que tengan a mano el diseño del motivo y van observando de la forma como van a ir construyendo su esqueleto paso a paso este procedimiento que observan lo vamos a repetir entonces en todos los lados de la piñata vamos entonces a continuar y para darle más forma vamos a unir de esta forma miren como los espacios los espacios se van reduciendo ¿verdad? poco a poco para después vestirla con el papel y darle los detalles finales y ya tenemos entonces nuestro producto terminado este procedimiento lo vamos a ver en otras secciones y para que observen totalmente el paso a paso de la elaboración de esta piñata seguimos entonces el lado contrario tomamos otra tira y vamos colocando y vamos colocando como ya lo hicimos del lado contrario pueden observar como este procedimiento le va dando cuerpo al esqueleto de la piñata ven que la tira de cartón cae sobre la superficie del esqueleto sin hacer sin hacer ningún tipo de presión ok colocamos nuestra última tira y bueno los invito entonces a que continúen viendo el programa mujeres del dormir que en futura sección vamos entonces a darle forma a esta piñata tan igual como la que observamos en la muestra que traje para la sección de hoy así que los invito en otra oportunidad en este espacio que ustedes han convertido en el favorito de todas las mañanas hasta la próxima bueno ya vieron ustedes este proyecto de don leonel y quiero recordarles el curso que está pronto a iniciar de almohadones un seminario en el que se van a poder confeccionar tres diseños diferentes de almohadones en la sede de mujeres del dormir con Tatiana nuestra profesora 22 23 48 80 para que soliciten más información y todos los que quieren hacer muñecos con la técnica de tejido lo pueden hacer los días lunes 22 23 48 80 ya hemos llegado al final del programa agradeciéndole a Dios y a usted que nos hayan acompañado por supuesto con la invitación para que mañana sin falta acá al ser las 10 en punto nos acompañen en mujeres del dormir que Dios me lo continúe bendiciendo hasta mañana con la invitación